El corazón de barrio que era el mundo de Córdoba capital, nacía de Ekeke Abel Amado, fanático del cuarteto y actúe de los bailes. Desde muy joven, sirvió la pasión por la música popular cordobesa. Con una gran voz, pero en muchas divididas, fue haciendo sus primeros pasos en el mundo del cuarteto, hasta que a los 24 años, cumplió uno de sus grandes sueños y fue convocado para enfrentar la evolución, Trulalá. Éxitos y más éxitos nacieron de su voz, hasta que siguió la hora de tomar un nuevo camino, y así, Cristian fundó la fiesta. Y pasaron los tiempos, y pasaron los años, y la fiesta fue vencido cada vez más. Y poco a poco, Cristian Amado, se transformó en el loco. El señor, que al viajar a 20 personas, o hace 10.000, se descubrió el escenario, y lo dejaron todo. En marzo del 2016, el loco decidió retirarse de los escenarios, y eligió su parecía definitivo. Y no se está aquí, levanten las palmas, para recibir al loco, Amado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡ ¡Suscríbete al canal! Y ahora te amoreo, mírame adecuada No me mire, no mirate, que mi corazón se muere ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Van a entrar aquí! ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Cúbate, cubate! ¡Van a entrar aquí! ¡Cúbate, cubate! Exclusivo Sergio Peser ¿Cómo serás tu salada que te vienes de madrugada? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Cómo serás tu salada que te vienes de madrugada? ¿Cómo serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Cómo serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¿Serás tu alma que volverá para que la gente vea? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!